Nairo Quintana y su equipo Arkea tienen la posibilidad de recibir la invitación para correr en las tres grandes en el 2022. ¿Pero qué tiene que pasar para que esto se haga realidad? Se abre la posibilidad de que Nairo Quintana vaya a dos grandes, dependiendo de recorridos y sensaciones. Hasta unos meses no existía ninguna chance, pero hoy sí. Todo se debe a que el equipo Cubeca está teniendo problemas económicos y actualmente no han podido pasar la solicitud para seguir como equipo World Tour de cara a la próxima temporada, y esta situación inevitablemente deja un cupo abierto. Este 15 de octubre era la fecha límite para la inscripción que ya se cerró, ahora habrá que mirar qué medidas se toma al respecto, y allí es donde entra el Arkea Sansin, que está a la espera de una decisión. Pero hasta que la UCI no comunique que el Cubeca esté fuera de los equipos World Tour, no se puede asegurar nada, a pesar de que la fecha límite se haya cumplido. Primero hay que esperar el comunicado oficial. En caso de que todo marche como hasta ahora, el cupo libre que deja el Cubeca para las grandes vueltas podría tener diferentes destinos. Existen dos opciones, y la que le conviene al Arkea de Nairo Quintana, es que dicha casilla se entrega al segundo mejor equipo Protein del año, que vendría siendo el Arkea Sansin, pero la UCI tendría que hacerlo oficial. La otra opción que no le conviene al Arkea, es que la UCI entregue ese cupo a cada organización de cada carrera, para que invite a otro Protein, porque seguramente invitarían a un Protein de su país. Lo que queda es esperar a que la UCI mande las decisiones correspondientes al caso, para saber si Nairo y el Arkea reciben o no esta invitación. Esperamos que todo se resuelva a favor del colombiano Nairo Quintana. Bueno, hasta aquí esta información, suscríbete al canal. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!